¿Qué es la producción agrícola en la Argentina? Lo que significa el futuro, ¿no? Que es un poco... Bueno, quizás uno habla de cinco años, es inmediato, es ya, es mañana, digamos, ¿no? Así es. Pero, bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno, mira, por un lado, como siempre, tratando de visualizar el futuro a través de las oportunidades. Sí. Digo esto sabiendo que el presente es complicado, ¿eh? Cualquier productor sabe que los números están muy justos. Sí. Está toda esta tensión todavía con el gobierno, entre los sectores, etc. Sí. Pero, por otra parte, estamos ante una renovación democrática este año y un cambio a partir del año que viene. Y, sobre todo, algunas oportunidades intactas para el sector agroindustrial en general. Entonces, yo estoy, de alguna manera, utilizando un concepto que me parece que es muy bien apropiado, sobre todo para este expo agro, donde las estrellas pasaron a ser los dronis, ¿no es cierto? Este concepto es pasar de la selfie a la dronis. Mirá. Esto es salir un poco de la autorreferencia, de estar viendo o no siempre el obligo y empezar a elevarnos un poco y tratar de ver, no solo el país, sino también el mundo, las perspectivas, las oportunidades desde arriba. Y ahí es donde, si uno proyecta la Argentina al 2020, al 2030, creo que hay un montón de oportunidades desde el punto de vista de la demanda de cada vez mejores alimentos y productos que son capaces de generar el campo argentino. Así que, en ese sentido, es donde me parece que las oportunidades están intactas, pero también entiendo que hay algunos desafíos importantes. Uno de los desafíos, me parece que es el tema sustentabilidad. Claro. Me parece que es muy importante que el agro y la sociedad en su conjunto empiece a estudiar el sistema alimentario argentino desde el punto de vista de la sustentabilidad. Y, por supuesto, cuando hablo de sustentabilidad, siempre hablo desde sus tres vertientes, el productivo, el ambiental y el social. Claro. Ricardo, el tema es que, bueno, siempre desde el punto de vista agronómico, digamos, se hace un poquito más, se logran muchas más cosas. Y cuando hablamos de economía, digamos, de la faceta económica de los números, es allí donde hay materias pendientes, ¿no? Un poco el desafío está por ahí también. Mira, hoy por hoy me parece que las trabas o las dificultades están justamente, como vos decís, desde lo económico, no tanto desde lo productivo. Claro. Está desde lo institucional. Me parece que este no es un tema menor. Sí. Me parece que el tema de la calidad institucional me parece que está en boga. En boga también. En boga. En boga. Sí, sí, sí. Y que tenemos que hacer mucho para mejorar. Esto no me estoy refiriendo por culpa de, sino asumiendo responsabilidades compartidas. Sí, sí, sí. Después, desde el punto de vista productivo, tecnológico, me parece que las cosas que se vienen, empezando por los drones y todas estas cosas, la biotecnología, la nanotecnología, etcétera, me parece que abre un panorama sumamente interesante. Sí. Después del tema, desde el punto de vista ambiental, me parece que sí tenemos que hacer los deberes bien. Sí. Sobre todo, en estos momentos estamos impulsando muy fuerte desde las cámaras, desde las instituciones, las buenas prácticas agrícolas. Claro, claro. Me parece que tenemos que dar un paso más allá de las buenas prácticas agrícolas y tener que empezar a pensar en el valor compartido que la industria, los productores, el sector, tiene que construir junto a la sociedad. Claro. Y en ese sentido me parece que es un buen momento para que en los diferentes eventos, instancias, también convoquemos a los que no están en el agro. Claro. Este, a las escuelas, a los hospitales, a los comercios, etcétera, y poder discutir entre todos, desde la convergencia y desde la franqueza, qué es lo que se precisa para fortalecer las comunidades del interior, porque finalmente eso se va a traducir en más desarrollo y más federalismo. Sí, sí. Y por último, Ricardo, también el desafío del tema de la reposición de nutrientes, ¿no? Fíjate vos lo que pasó en esta campaña, que se ha retraído un poco las lluvias, amortiguaron esta poca participación, digamos, pero es un desafío también por ese lado. Absolutamente. Mira, yo creo que ese, te diría que es el punto más crítico dentro de los temas tecnológicos. El tema de la reposición de nutrientes, sobre todo con esta reducida rotación de cultivos, que es otro problema que está teniendo la Argentina. Claro. Y si a la falta de rotación le sumamos que no reponemos nutrientes, nos vamos a encontrar que tenemos una heladera fenomenal de dos puertas, hermosa, pero vacío adentro, ¿no es cierto? Y en realidad el suelo lo tenemos intacto gracias a la siembra directa, pero si no reponemos los nutrientes, es como que nos encontramos con una heladera que abrimos y no hay leche, no hay verduras, no hay nada. Así que en ese sentido, otro concepto que quisiera remarcar muy fuerte es más productividad por metro cuadrado, pero a través de la incorporación de tecnología. Seguro. Ricardo, bueno, gracias por estos comentarios. No, gracias a vos.